¡Yahoo! ¡Yahoo! Y todos celebremos Celebremos los otoños A celebrar Celebremos los otoños A celebrar Invitados quedan los latinos A celebrar la fiesta merecida Con alegría Y con mucho amor Venga a celebrar La fiesta en tu honor Ahora Celebremos Vamos a celebrar Reír y brindar Celebremos Vamos a celebrar Cantar y amar Es tiempo Es tiempo ya De unirnos Y de vivir Siempre juntos Los latinos De este mundo ¡Yahoo! 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 Junto celebremos Junto celebremos A celebrar, ahora Con Puerto Rico celebrará También Brasil y Panamá Los mexicanos celebrarán Con Ecuador y El Salvador Y Almina celebrará Colombia sí, también lo hará Venezolanos celebrarán Cuba y Perú, también lo harán ¡Ya-hú! 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 ¡Celebremos los coños! ¡Woo! ¡Celebremos los coños! ¡Juntos celebremos! ¡Celebremos los coños! ¡Venir a celebrar! Como que todo el mundo aprenda a amar y a celebrar Celebremos Celebremos Juntos celebremos Latinoamericanos Celebremos Guatemala, Costa Rica Nicaragua Celebremos Santo Domingo España Bolivia Chile Honduras Paraguay